Queremos pedirte disculpas. Sabemos que nos atrasamos con los tiempos de entrega. Estábamos preparándonos para ser mejores. Tenemos buenas noticias. Contamos con un nuevo centro logístico de 2.000 metros cuadrados. Aumentamos nuestra capacidad de procesamiento en un 300%. Trabajamos 24 horas para normalizar el tiempo de entrega de los pedidos. Y gestionamos más de 1.000 pedidos al día. Gracias por entendernos. Y gracias por elegirnos.